Hermanos Bolivianos 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 Ia bistreye pa, salvo ganan pa, ama wanyo namba, huiñay huiñay pa Makista wichay mangokali, hinkiris pa chikata, chikata, munakun Dios, kay mundo ta Chikata, chikata, munakun Dios, kay mundo ta A su nombre le damos gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo Jesucristo, rota las cadenas, en Bolivia, en las naciones, gloria a Dios Chikata, munakun Dios, kay mundo ta 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 Ia bistreye pa, salvo ganan pa, ama wanyo namba, huiñay huiñay pa Ia bistreye pa, salvo ganan pa, ama wanyo namba, huiñay huiñay pa Muzikyate, munakun Dios, kay mundo ta Romanos, pila bistreye pa, salvo ganan pa, ama wanyo namba, huiñay huiñay mintimpa Kai sumak asa laban saswa, wanyo namba, huiñay huiñay huiñ 1970 Ia bai xayum xay, jai cao zangata, Dios, bye Bendiciones Muzikyate, munakun Dios, kay mundo ta Salvo ganan pan, amaguañunan pan, viñay, viñay, pan. Mirapis, creyeta, salvo ganan pan, amaguañunan pan, viñay, viñay, pan. Hermanos Argentina, ya está picajona, pastor Víctor, tu cuy pico nancho, sobrata paseandiche, tu cuy pastores, que el ministerio Jesucristo, rompe las cadenas, y aupaj de amampudi, viñay, pa chay, cae, evangelio, amén. Maquista hui chay, man, ojari, y inquirista, yokarripusa, yokarripusa, hanapachama, hanapachama, viñay, pa chay, man. Gloria a Dios. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.